pues gracias a dios ya otro microciclo más creo que es muy importante siempre para mejorar en el día a día que es lo que se busca y mucho más importante en estas fechas que ya se acerca cada vez más el premundial que se me dio otra vez la oportunidad de venir a selección sus 20 y espero dar lo mejor de mí y lo más importante siempre para apoyar al equipo primero que nada esperemos llegar bien primero que nada físicamente y con el trabajo de profesor loreo que cada vez son más intensos y seguimos trabajando mucho lo físico que es lo que se busca que finalicemos jugadas y si es en definición con gol es mucho mejor pero primero finalizar jugadas no la que nos quede tratar de pegar al arco y bueno ahí si dios quiere entra